Mi papá, Dios mío santo, cuesta mucho trabajo. Mi papá es alguien que cada centavo que le entraba a su cuenta, todo a su familia, todo, 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 todo. O sea, mi papá no tiene, o sea, unos buenos zapatos, un buen reloj, un carrazo, o sea, todos los meses. Entonces, eso me parecía como algo súper chido de mi papá. Y obviamente mi mamá como complementándolo se me hace súper bonito, o sea, es un líder, ¿sabes? Eso.